Odio si suelen, que suena América No, te comentaba, te comentaba ¿Estos son sus hijos que están acá jugando? Sí, Felipe y Maradita ¡Aplausos para mis hijos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Bravo! Bien, estamos aplaudiendo a los hijos Nos piden que lo aplaudamos Mi amor, dejálele contra ahí Vamos, no apaguen las luces, por favor ¡Aplausos para mis hijos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Qué maldita! Maradita me está desatando los cordones Son medio maleducados Maradita, Maradita, basta, 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 chicos Chicos, basta, basta, basta Ricardo, ¿va a volver al teatro? ¿Va a volver con la obra? Volver con la frente, malchita No, le quería comentar Porque la gente dice que yo hablo mucho de mí Que veo hablando de mí Por eso, hoy les quiero Les quiero demostrar que no es así Les quiero demostrar que no es así Pero en el programa esto pasa por ustedes Y les quiero contar que, bueno Traje uno de mis mejores amigos, Claudio Y le voy a hacer un reportaje exclusivo a una por ustedes a Claudio Está Claudio entrando ¿Qué tal, Claudio? Hola, chiquita Claudio Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos ¿Cómo estás, Claudio? Bueno, la gente dice que... Buenas noches La gente dice que yo vivo hablando de mí ¡Martieta, Felipe, basta, chicos! Claudio, ¿cómo era yo cuando era chico? Perdón, le estás preguntando a su hijo, a su hermano, a su amigo ¿Cómo era usted? Habla siempre de usted Bueno, no sé, entonces... Por ejemplo, va a volver con Tinelli Vuelve Ideas del Sur Una pregunta que hacen todos... Sur, para el bon y después Sur, una luz de almacén Ricardo, según una página de internet de espectáculos Usted estaría saliendo con una muchacha Muchacho, José Papel A donde vas Está enamorado ¿Se desinfió? ¿Qué quiero saber si está enamorado? Saquemos el trabajo Hablemos de su vida personal, amorosa Hablemos, hablemos, sí ¿Le late el corazón por alguien? ¡Me late, me late, me late el corazón! ¡Tengo taquicardia! ¡Ay, señor! ¡Ca es susto! ¡Ca es susto! ¡Ay, no, 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 no! ¡Mata, Felipe, mata! ¡Aplausos para mis hijos, chicos! ¡Bravo, bravo para los chicos! Te quería decir que tengo... ¿Ducardo, ¿quiere un vaso de algo? Siempre hay vasos vacíos con agua de la ciudad ¿Qué es eso a propósito? No, no, no ¿Cómo haces para mantener el físico allí en invierno? Toma sopa, ¿qué toma? Sopa de caracol Recién estabas llorando Sopa de caracol ¿Qué le pasa? Recién estabas llorando Me veo un poco... ¿Qué? Un poco emocionado Estoy llorando, Ricardo ¿Por qué lloras, tontolón? Acá al lado... ¿Eh? Acá al lado, amigo, tengo... ¿Qué? Según las personas que más quiero en mi vida ¿Eh? Acá al lado, amigo... ¡Ve, está, Felipe, veste! Ricardo, a veces se lo ve en el programa muy inquieto Es como si tuviese un cohete en el pantalón Tengo un cuento en el pantalón Voces a San Fría Yo veo un red, ¿vó? Voces a San Blanca Yo no sé qué hacer Me encanta porque en el programa Tira dos palabras, tira y enseguida viene un estribillo Canta, no sé, canta Tengo mi... Si me permite, tengo... Y la emociona a Calabró Calabró se emociona mucho Porque le canta... Tengo a mi mamá Marta acá al lado Tengo a mi mamá Marta acá al lado Ah, está Marta, la madre Marta Ford ¿Cómo está, Marta? ¿Cómo estás, querido? Yo de Mirta Legrán Bueno, este es un... Si preparas un personaje a su otro El Mirta Legrán Mamá, mamá, contame ¿Va a hablar de la madre? Podemos entender... No, basta de hablar de usted No, 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 no voy a... Vamos a escuchar a la madre Sí, sí Porque la madre tiene una vida bastante difícil Y canta Y canta ¡Canta, mamá! Madre, grita Escuchamos la entrevista de Ricardo Ford Pero la protagonista es la madre Es que yo me emociono Le cambió la voz Mamá, mamá Marta Contá un poco cuando llora el chico Pero, ¿por qué? Queremos hablar de la madre Habrá, pelotudo, hablá No, madre Pero es que estoy emocionada Más respeto que esto ¿No ves que está bajando el ranking? Pero estoy emocionada ¿Por qué estás emocionada, mamá de Ford? Porque él era muy mamengue ¿Qué mamengue? ¿Sos una pelotuda? ¿Qué estás diciendo, mamá? Si usted me pedías cosas Felipe, Marta No, basta ¿Y qué hizo, por favor? Aplausos para mis hijos Marta, vamos Pero quiere a su madre Aplauden a los pibes Haciendo minutos Madre 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 ¿Cuál es el tema ese? De Maradona Mamá, mamá Todo lo que debo hacer Ok Ahora es mi mamita Mamá mía Estamos en vivo viendo Cómo se está grabando El programa de Ricardo Ford Ustedes sabrán Disculpar las desprolegidades Es que Marta nos tocó El cosito este Del volumen Y Marta Nos subió a todos el retorno Uy, se quedó Bueno, listo Gracias No toquen más nada Marta Sigamos hablando con Ricardo La última, Ricardo ¿Estás listo? Vamos, vamos Le pasó algo a Marta Bueno, no importa Ricardo Sí, te escucho Ricardo, le agradezco Que haya estado en el programa Yo te agradezco La verdad que yo sé Que usted tiene muchos amigos Tiene como un millón Quiero tener un millón de amigos Así me es fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos Y ta que giro poder amasar Muy bien Basta, mamá No me rompa malas pelotas Conoce este tema Cántelo en el comienzo Chesbol Chesbol, chesbol Quiero chesbol Como me gusta su andar